mis maestros espirituales ya no eran humanos, se los voy a explicar de manera sencilla ya les había mencionado que mis maestros espirituales fueron en la quinta dimensión y cuarta dimensión pero esto se relaciona a un tema que es cuando una persona ha trascendido muy bien, se los voy a explicar de manera sencilla, cuando ellos fueron humanos por decirlo así o sea igual que nosotros seres tridimensionales, ellos llegó un momento en el cual su nivel de vibración ya no era compatible con la de la tercera dimensión, su nivel mental ya era superior por lo cual ya no podían compaginar o encajar en este mundo tridimensional y trascendieron, que es esto, no significa que hayan muerto y que se llevaron los restos no, es que físicamente su cuerpo dejó este mundo físico para irse a planos dimensionales como cuarta y quinta dimensión en los cuales no existe el tiempo o sea permanecen con sus mismos cuerpos de hace más de 200, 300 años o hasta más tiempo o sea antes de que empezara la tecnología como ahorita la conocemos ellos ya existían en otros planos dimensionales porque ya habían trascendido y siguen con su mismo cuerpo de carne y hueso, igual como lo tenían aquí no más que esta vez ya no envejecen, ya como ahí no hay tiempo se mantienen de manera intacta, incorrupta y bien pura allá en planos como cuarta y quinta dimensión en algunos casos, algunos de ellos si llegaron a fallecer o sea desencarnaron, rompieron un lazo con el cuerpo físico y se quedaron en un simple cuerpo astral allá en la quinta dimensión pero otros también se llevaron consigo el cuerpo físico mis maestros espirituales no fueron, no fui yo a una secta no fui a un grupo o como ahora es muy, leen información de internet se pasan cadenitas y tarugadas de esas y ya se creen, se vuelven expertos según lo malo de internet es de que ahora creen que con solo ver videos en youtube ya uno se vuelve experto en temas, nada más con ver tutoriales y en cuestiones espirituales si se necesita sí o sí maestros y se necesita un aula de clase y el aula de clase se encuentra en otras dimensiones no aquí, es por eso que mis maestros, al menos los míos los que lo poquito o casi nada que pude llegar a aprender fueron otros planos dimensionales de maestros que habían sido como que habían trascendido como tal que ya eran maestros prácticamente se podría decir que eternos ya no eran humanos cuando hacen eso de que dejan el cuerpo, dejan esta dimensión como tal y ya subieron de categoría, están en otro plano dimensional ya no se consideran como tal seres tridimensionales aunque a veces suena exagerado porque en alguna secta se maneja de que cuando una persona logra poner su cuerpo en estado de llenas esa persona ya se volvió un dios, un super hombre o un ser inefable sin lugar a dudas existen personas que pueden poner su cuerpo en estado de llenas y ya tendrían un título como de hierofante o de maestro de llenas o de un yogui o de un nivel muy alto más sin embargo pues cuando yo lo hice pues poner mi cuerpo en estado de llenas me seguía sintiendo igual de común y corriente o sea no veía nada increíble ni sobrehumano porque al principio pues fueron poderes prestados como ya había mencionado en otro video pero si como tal mis maestros no eran de este plano dimensional como tal ya al estar así que habían trascendido ya no eran humanos ya no eran humanos ya no eran tuvo